Hola, hoy os propongo un entrenamiento muy divertido y motivante para mejorar la fuerza en la carrera, las cuestas. Aquí tenemos una cuesta y lo que vamos a hacer va a ser correr lo más rápido que podemos durante 20 segundos y marcar la distancia a la que llegamos. Y vamos a tratar de llegar a esa misma distancia entre 4 y 6 veces. Bajaremos recuperando unos 3 minutos aproximadamente y de esta forma mejoraremos la fuerza aplicada en la carrera y será más difícil que se nos escape el autobús. Antes de empezar con las cuestas haremos un calentamiento de unos 8-10 minutos aproximadamente que completaremos con unos ejercicios de técnica de carrera. Sobre todo tratando de subir bien las rodillas, ser activos con los pies hacia el suelo y recoger bien las piernas. Una vez que tengamos eso vamos a por las cuestas. Voy con la primera cuesta que marcará la distancia a mantener. Ya sé cuál es la distancia así que ahora me quedan 3, 4, 5, 6 más para completar el entrenamiento. Vamos. Todavía voy manteniendo la distancia así que haré 2 más. Por hoy estamos ahora 10 minutos de actividad muy ligera, trote muy suavecito y hasta el próximo entrenamiento. ¡Gracias! 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 Gracias.